Desde que era niño se empurecía con las injusticias que eran el pan de cada día en su época. Nació en una familia humilde y mestiza en Charalá, actual departamento de Santander, una región donde campesinos, indígenas y esclavizados eran duramente explotados ante sus ojos. Sufrió las injusticias de la colonia española, pues en su casa había poco para comer porque primero había que pagar los excesivos impuestos para evitar el asedio de las autoridades coloniales. Vio con horror cómo esas mismas autoridades maltrataban a los indígenas y a los africanos. Así se fue creando su espíritu rebelde, se solidarizó con los más débiles, defendió la liberación de los esclavizados y la reivindicación de los derechos de los oprimidos. Sí, mis amigos, ya se han dado cuenta que hoy vamos a hablar sobre José Antonio Galán, uno de los líderes de la Revolución Comunera que comenzó en 1781. Esto es Historias de Adelina, yo soy Adelina Cobo, bienvenidos todos y todas a mi canal. Galán, el comunero, nació en Charalá en 1741. Fue uno de los líderes de la Revolución de los Comuneros en el Virreinato de la Nueva Granada. Esta fue una protesta social que comenzó en 1781 en contra de los altos impuestos por las reformas borbónicas de la colonia española. No hay evidencias documentales sobre su infancia y sobre su juventud, pero se sabe que José Antonio nació y creció en una familia humilde de mestizos santandereanos. Trabajó como jornalero en las plantaciones de tabaco. Allí tuvo la oportunidad de vivir en carne propia toda clase de maltratos a los trabajadores, pero en especial a los indígenas y a los africanos esclavizados. En la plantación se presentaron algunas revueltas de los trabajadores y José Antonio se solidarizó con ellos, siempre para defender a las víctimas de las injusticias que cometían las autoridades coloniales, por lo que lo sancionaron. Pero al comprobar que era un joven fuerte y con mucho arrojo, en vez de mandarlo a la cárcel, lo reclutaron para el servicio militar, creyendo que así lo iban a ganar para la causa del rey, por lo que fue enviado a Cartagena de Indias, donde cumplió su servicio en el regimiento fijo de la ciudad. Pero a los españoles le salió el tiro por la culata, porque no lo sumaron a su causa, sino que el joven lo que hizo fue aprovechar al máximo este periodo. Y así aprendió lo fundamental sobre el combate y la necesidad de la disciplina militar. Esto fue determinante para contribuir a organizar la revolución comunera. Esta rebelión estalló en el Socorro en marzo de 1781, cuando la valiente Manuela Beltrán, desesperada por los altos impuestos que estaba imponiendo la corona, delante de todos en un día de mercado cuando todos iban a la plaza del pueblo, arrancó y rompió un edicto que anunciaba más y más lesivos impuestos para la gente. Ya no podían pagar ni los que tenían encima. Galán fue uno de los que, cansados de las tantas injusticias de las autoridades coloniales, se juntó con otros líderes como Juan Francisco Berbeo, Salvador Plata, Antonio Monsalve, Francisco Rosillo y otros que estaban hasta la coronilla de tantos impuestos impagables, porque las familias tenían que escoger entre pagar los impuestos o dar de comer a sus hijos. ¿Qué tal esa? Los neogranadinos no podían pagar ni siquiera la alcabala, que era como el actual impuesto a las ventas, y se les anunciaba el cobro del impuesto de la Armada de Barlovento, que era para sostener la flota que protegía el Caribe de los ataques de los piratas y corsarios. Este era un antiguo impuesto que España volvía a cobrar, pero ha aumentado, y también subieron los impuestos al tabaco y al aguardiente. Todos comprendieron que el valiente gesto de Manuela Beltrán era una gran oportunidad para que la gente se alzara en contra del opresivo régimen español. Juan Francisco Berbeo era un hombre respetado en el socorro. Él no era rico, pero sí acomodado. Tenía una finca con algunos esclavizados, pues seguramente por su posición social era mucho más moderado que galán. El capitán Salvador Plata sí era rico, como ven, dentro de los comuneros había de todo. Viniendo de bien abajo en la sociedad, José Antonio se tuvo que imponer por su liderazgo como una figura central dentro del movimiento comunero, a pesar de que era muchísimo más radical que el resto de las cabezas visibles del movimiento. José Antonio propuso la libertad de los esclavos y la eliminación de los tributos indígenas, lo que generó fuertes tensiones dentro de la dirigencia del movimiento. Es que él era un revolucionario y quería la independencia de España para crear una sociedad más justa en la Nueva Granada, mientras que otros líderes del movimiento eran más moderados. Algunos ni siquiera estaban pensando en la independencia, solamente buscaban que se eliminaran tantos impuestos para que sus negocios pudieran sobrevivir. Pero galán emprendió su lucha, lideró la ofensiva comunera en varias localidades de los alrededores, protagonizó acciones audaces como interceptar comunicaciones oficiales de los españoles y extendió la revolución hasta varias otras provincias de los alrededores. Tal fue la coordinación del movimiento comunero, que lograron reunir un ejército de 20.000 personas, entre ellos, algo que poco se menciona, iban unas 5.000 mujeres. Imagínense ustedes eso en esa época. Ajá, te estoy viendo que te está gustando el video. Y entonces, ¿qué esperas para suscribirte a nuestro canal? ¡Vamos, vamos! ¡Hazlo de una! Cuando los españoles se dieron cuenta del enorme ejército que se les venía para Santa Fe, que es la actual Bogotá, la capital del virreinato de la Nueva Granada, se preocuparon. El propio virrey Manuel Antonio Flores, en un terrible acto de cobardía, salió huyendo para Cartagena para no enfrentar la rebelión. Tremendo gobernante. Le tocó a la real audiencia y al arzobispo de Santa Fe de Bogotá, Antonio Caballero y Góngora, acompañado por los oidores, salir al encuentro de los rebeldes para apaciguarlos. Lo cual ocurrió. Los jefes del movimiento comunero negociaron con el arzobispo y firmaron un acuerdo conocido como las capitulaciones de Zipaquirá. Galán no estuvo para nada de acuerdo y rechazó las capitulaciones. Las consideraba como una traición al movimiento, porque ni siquiera eliminaban todos los impuestos que debían, y mucho menos resolvían los problemas sociales más urgentes de la comunidad. Por lo que continuó con su campaña militar por los pueblos ribereños del río Magdalena. Promovió alzamientos populares y liberó a los esclavizados que iba encontrando por las haciendas por las que pasaban. Los líderes comuneros fueron muy ingenuos al firmar aquellas capitulaciones, pues tanta razón tenía Galán que las autoridades coloniales terminaron burlándose de los criollos, pues ni siquiera cumplieron con los acuerdos que habían firmado. Finalmente, Galán fue capturado en octubre de 1781, en Onzaga, ubicado a 90 kilómetros al suroriente del Socorro. Fue sorprendido por las autoridades coloniales y arrestado. Y si bien algunas narraciones sugieren que fue traicionado o delatado por partidarios realistas, no hay evidencia que así lo demuestre. Aunque al conocer su lucha y sus objetivos, es muy probable que esto hubiese ocurrido. Fue conducido a Santa Fe, donde fue juzgado, encontrado culpable y condenado a una ejecución ejemplar para que supuestamente a ningún criollo se le ocurriera pensar siquiera en volver a rebelarse. El 1 de febrero de 1782, Galán fue ahorcado y descuartizado. Sus restos fueron exhibidos en lugares visibles en varias poblaciones del actual Santander, además de Socorro en Charalá, Mogotes y San Gil, pretendiendo con esa crueldad generar terror entre quienes habían simpatizado con el movimiento comunero. Pero lo cierto es que el fermento de las ansias de la libertad ya estaba fuertemente incrustado en las mentes de los criollos neogranabinos. José Antonio Galán es considerado hoy como un precursor de la independencia de Colombia y también por haberse anticipado a la lucha por las reivindicaciones sociales. Tan dantescas fueron aquellas macabras exhibiciones de los cuerpos desmembrados de los comuneros que se convirtieron en lugar de peregrinación, seguramente causando un efecto contrario entre la gente. Pero el único gran estratega que entendió esto fue el arzobispo Caballero y Góngora. Pues cuando fue nombrado virrey, además de ser arzobispo, una de las primeras actuaciones al estar investido de todo ese poder fue dar cristiana sepultura a aquellos infelices. Hoy ningún historiador duda de que toda esa catarata de impuestos y las injusticias cometidas fueron un precedente fundamental para continuar en el proceso de las independencias americanas que se materializaron cuando los criollos comprendieron que los españoles ni siquiera dominaban en ese momento su propio territorio, pues estaban invadidos por Napoleón. Pueblo indolente, ¿cuán distinta sería hoy nuestra suerte si conociéramos el valor de la libertad? Pero aún hay tiempo, mírenme, aunque mujer y joven me sobra valor para sufrir esta muerte y mil muertes más. Bueno amigos, hasta aquí este video sobre este personaje que habiendo nacido en un hogar muy humilde se convirtió en uno de los líderes más reconocidos de la lucha previa por la independencia de la Nueva Granada. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Galán hizo lo correcto al haber continuado la lucha con un puñado de hombres mientras el movimiento entero se disolvió? ¿O crees que ha debido esperar por una oportunidad más propicia? Déjanos tu comentario aquí abajo. Si te gustó esta historia, dale like. No dejes de hacerlo, porque entre más likes tengamos nosotros, más nos recomienda el algoritmo de YouTube y más nos ven. Haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos de nuestro canal. Ah, y si es que aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en la bolita del centro. ¡Hasta pronto!